Bien, damos inicio, vamos a dar inicio, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad, correspondiente al 5 de julio de 2017, solicitamos al Consejo la incorporación del asunto número 38, como fuera de orden, para ser tratado en la sesión del día de la fecha. Les pedimos que den su acuerdo usando el micrófono o el chat para que podamos hacer esa modificación en el orden del día. De los asuntos solicitados, solamente el 38 se ha acordado que sea incorporado a la sesión. Bueno, tomamos entonces que haya acuerdos para que se incorpore. Hay una... en el trabajo de las comisiones, el pleno de comisiones previo a la sesión, hemos acordado que los asuntos 1 a 6 del orden quedan en comisión, ¿sí? Así que iniciamos el tratamiento en el asunto número 7 e incorporamos entonces el 38. Damos lectura entonces. Asunto número 7, expediente 2021-29-24-34, Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, eleva informe de la participación de la representación de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el Consejo Asesor de Patrimonio para el periodo 2017-2020. ¿A consideración? Parece que tienen pedida la palabra Flavia. Sí. Ah, perdón, no la vi. Sí, no, no, estoy bien. Permiso. Es una cuestión aclaratoria. Ustedes saben que, bueno, las personas que firman ese informe, en su momento, ya en el 2017, fueron designadas justamente por este Consejo, luego, bueno, han sido prorrogados sus mandatos, pongámoslo así, sobre la base de la situación general de prórroga, dado que estas personas iban a terminar su representación en este Consejo al momento de terminar la gestión que propuso su designación, ¿sí? Bueno, ellos han seguido trabajando en el Consejo, atendiendo los expedientes, etcétera. Estuvimos dialogando y de ahí la presentación de este informe, no solo al decanato, sino al Consejo Directivo, que es quien designa, y como quizá hayan hablado con el Secretario de Coordinación, la idea es que en el futuro, seguramente ya en el segundo semestre, las personas que constituyen, al menos dos de ellas, esta representación puedan acercarse a la comisión, a comentar un poquito con ustedes algunos aspectos de su trabajo, como para que podamos tener una mirada institucional más precisa, ¿sí? No era posible hacerlo en estas últimas reuniones, pero confío en que será posible en el inicio del segundo semestre. Yo quiero expresar el agradecimiento porque, al lado del momento de presentar el informe, porque estos colegas, estas colegas, en fin, han asumido un compromiso importante con mucha responsabilidad. Simplemente eso. Gracias. Bien, gracias, Flavia. Una aclaración procedimental que no había realizado, les pido disculpas. Vamos a, estrictamente tenemos que solicitarle el tratamiento sobre tabla de los asuntos que vamos a tratar a lo largo de la sesión, porque ustedes saben, por la modalidad virtual de la forma de funcionamiento, no tenemos despachos elaborados y que ya han sido firmados por ustedes previamente. Así que, les pedimos esa autorización de tratamiento sobre tabla de los asuntos 7 a 38 inclusive. Ponemos a consideración entonces, ahora sí, en la modalidad sobre tabla, como ya aclaramos al principio, el asunto número 7, repito, expediente 2021, 29, 24, 34, Consejo Asesor de Patrimonio de Ciudad de Córdoba, se eleva informe sobre la participación de la facultad en el Consejo Asesor de Patrimonio para el periodo 2007-2020. Lo que vamos a hacer es aprobar ese informe. A consideración el asunto 7. Bien, aprobado, muchas gracias. Asunto número 8, 2021-31-3050, el expediente de Ciencias de la Educación, la iniciadora solicita el llamado a selección de antecedentes en el marco de la resolución 192-20 de HCD para cubrir un cargo interino de profesor, profesora, asistente, dedicación semi para la cátedra problemática y enfoques de la investigación educativa e integra comisión evaluadora. A consideración el asunto número 8. Bien, aprobado el asunto número 8. Gracias. Continuamos con el 9, expediente 2021-31-31-31-313-131, Escuela de Ciencias de la Educación solicita el llamado a selección de antecedentes en el marco de, perdón, estas, perdón, les voy a, les pido disculpas, no me he dado cuenta que podemos hacer el tratamiento en conjunto de el asunto 9, el 8 podríamos haber incluido, no me di cuenta, al 11. Así que les vamos a proponer en conjunto. El 8, con ese número de expediente que ya dijimos, un llamado a selección antecedente en el marco de la resolución 192-20 para un cargo interino, profesor, profesora, asistente, semi, de la cátedra, problemáticas y enfoques... No, perdón, estoy le diciendo mal, perdón, el agotamiento de hoy me está jugando una mala pasada. Retomo. El asunto 9, los asuntos 9 a 11 vamos a tratar en conjunto. El asunto número 9 es el expediente 2021-313-131 de Ciencias de la Educación. Se solicita el llamado a selección antecedentes en el marco de la resolución 192-20 para cubrir un cargo interino de profesor, profesora, asistente, semi, de la cátedra de teorías de conocimiento y desarrollo e integrar la comisión evaluadora. El asunto 10 es el expediente 2021-313-342, Ciencias de la Educación, el mismo procedimiento para el cargo de profesor, profesora, asistente, semi, de la cátedra de psicopedagogía. Y el asunto número 11 es el expediente 2021-284-749 de la Escuela de Letras. Se solicita también un llamado a selección en el marco de la misma reglamentación, selección antecedentes para profesora asistente, profesora asistente, dedicación simple para la cátedra de literatura de habla francesa e integra la comisión. La consideración entonces, asuntos 9 a 11. Bien, gracias. Aprobados entonces los asuntos 9 a 11. El asunto número 12 es muy similar, pero tiene un leve matiz que ya explico. Es el expediente 2021-327-247 de la Escuela de Letras. Se solicita el llamado a selección antecedente en el marco de la resolución 192-20 para un cargo interino, profesor, profesora asistente, semi, de la Carta de Literatura Latinoamericana 2, que va a ir con la aclaración de que la designación está sujeta a que se complete el proceso de reconversión del cargo al cual se está llamando a la selección. Por eso no lo incluí con los anteriores. A consideración entonces, el asunto número 12. ¿Qué es el asunto número 12? Retomamos entonces y sometemos a votación el asunto número 12. Perdón, pero no sé si hay que declarar que yo me abstuve, ¿no? Eso quedó claro. No lo había visto en el chat antes, pero perfecto. Pablo, hacemos constar tu abstención. Ah, me dice Pablo Garay, que ya estaba registrado. Así que gracias. Listo, gracias. Ah, yo estaba esperando, perdón, creo que arruinamente. Ya está tomada la votación. Pablo, ya está correcto, ¿no? Bien. Aprobado entonces el asunto número 12. Muchas gracias. Continuamos entonces con asuntos de entrada para la Comisión de Vigilancia y Reglamento. El asunto número... En los asuntos 13, 14 y 15 vamos a proponer el tratamiento en conjunto. Se trata de designaciones interinas, ¿sí? En los tres casos que pasamos a explicar. El asunto número 13 es el expediente 98-991-2021 de la Escuela de Ciencia y la Educación. Se eleva el orden de mérito elaborado por la Comisión de Evaluadores. Se solicita la designación de Mariana de la Vega Viale en un cargo interno de profesora asistente de educación semi-exclusiva a la cátedra de pedagogía. Hay una pequeña modificación de cómo estaba en el orden. O sea que la designación es desde el día de la fecha hasta el 29 de marzo del 2022. El 14 es el expediente 2021-39-566 de la Escuela de Bibliotecología. Hace lo propio con la designación interina de Mariela Viviana Rodríguez, profesora asistente simple de la cátedra de fuente de Servicios de Información 2, desde el día de la fecha hasta el 31 de julio de 2021, por licencia de la profesora Corradini. Y el asunto número 15 es el expediente 2021-62-287 de la Escuela de Historia. Y solicita la aprobación del orden de mérito elaborado por la Comisión Evaluadora y la designación de Paula Verónica Ferrero como secretaria técnica de la Escuela de Historia desde el día de la fecha y hasta el 31 de julio de 2021. A consideración entonces los asuntos 13, 14 y 15 con la aclaración del plazo establecido en el asunto número 13. Bien, aprobados entonces asuntos 13 a 15. Continuamos con el asunto número 16, expediente 2021-49063, Escuela de Archivología. Solicita una ampliación del dictamen elaborado por la Comisión Evaluadora designada por resolución 69-2021 de este Consejo. Procurre un cargo de profesora titular, dedicación simple de la cátedra de procesamiento de datos, en función de las observaciones presentadas por la postulante Sandra Arónico y la opinión del Consejo de Escuela. A consideración el asunto número 16. Bien, muchas gracias, aprobado el asunto número 16. El asunto número 17, sean asuntos de entrada por la Comisión de Enseñanza, es el expediente 2020-255-330 de Ciencias y la Educación, que solicitaba autorización para que la profesora Rocío Sallago cumpla funciones docentes en el seminario lecturas de controversia en torno al pensamiento histórico como propósito de la historia escolar, espacio curricular del profesorado de la Escuela de Historia, como carga anexa a su cargo de profesora asistente simple de la cátedra de seminario-taller, práctica docente de residencia, área de historia, durante el primer cuatrimestre del actual ciclo 2021. Una pequeña aclaración ahí, que ya la realizamos en comisión y corresponde a hacerla en sesión, la demora en el tratamiento tuvo que ver con los tiempos y el error en el momento de bajar de GDE y subir al driver el expediente, en el ámbito de las tareas de coordinación, exime al consejo respecto a su tratamiento. Entonces, a consideración, el asunto número 17. Debe ser reconocimiento, es correcto, sí, la aclaración que hace Cecilia, porque está justo terminando el periodo del desempeño docente del profesorado, entonces va a salir como reconocimiento. Igual no cambia la votación para ustedes, así no hay problema, consejeros y consejeras. Solo era para la aclaración en actas, no, considerando esto un acta, digamos. Sí, sí. Bien, se aprueba entonces el asunto número 17, en forma unánime, sobre tablas, reconociendo la carga anexa que acabamos de explicar. El asunto número 18, expediente 2021-194-856, de las Escuelas de Ciencia y la Educación, solicita la aprobación de los programas correspondientes a materia, seminarios y talleres, de las carreras de licenciatura, profesorado y ciclo de licenciatura en Ciencia y la Educación, y los espacios curriculares para profesorado, de las carreras de Historia, Letra y Filosofía, y también de la FAMAF, del primer cuatrimestre del ciclo 2021. Y solicita el reconocimiento de carga anexa del profesor Gonzalo Gutiérrez, en la cátedra Diseño y Desarrollo del Currículum, en relación a su cargo de profesorado adjunto semi, de la cátedra Historia y la Educación Argentina. A consideración, entonces, el asunto número 18. Bien, muchas gracias. Aprobado el asunto número 18. Continuamos, entonces, el asunto número 19, expediente 2021-275-035, de la Escuela de Ciencia y la Educación, solicita la aprobación de los seminarios y talleres electivos, de las carreras de licenciatura, profesorado y ciclo de licenciatura en Ciencia y la Educación, y las respectivas cargas anexas y complementación de funciones de los y las docentes a cargo del dictado durante el primer cuatrimestre del actual año académico. A consideración, el asunto número 19. Bien, aprobado el asunto número 19. Muchas gracias. Vamos a pedir la consideración en conjunto de los asuntos 20, 21 y 22. El 20 es el expediente 2021-152-782. Les daré posgrado. Les daré una prueba extraordinaria para la presentación de la tesis del doctorando Lucas Borrastero, desde el 11 de diciembre del 2020 hasta el 10 de diciembre del 2021, y posterior defensa de tesis doctoral sobre el tema de las sociedades indígenas y su participación en la economía mercantil durante el primer siglo del sistema colonial. Solo un proceso de hispanización, Córdoba 1573-1670, la carrera de doctorado en Historia, en los términos del artículo 12 del reglamento de carrera de doctorado 380-04 de este HCD. El 21 es el expediente 2021-265-155, posgrado también, por supuesto, una prórroga para la presentación de la tesis de la doctoranda María Inés Lardone, desde el 17 de diciembre de 2019 hasta el 16 de diciembre de 2021, y posterior defensa de tesis doctoral sobre el tema heterónimos y escritura performática en la literatura argentina reciente, de la carrera de doctorado en Letras, en términos del mismo artículo 25 de la 380-04 del HCD. El 22 es el expediente 2021-278-126, posgrado por supuesto, la prórroga para la presentación de la tesis de la doctoranda Cecilia Lem Urzúa, desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de octubre de 2021, y posterior defensa de la tesis doctoral sobre el tema Prácticas y Contextos de Reutilización y Mantenimiento de Textiles entre los periodos intermedio tardío, 1110-1470 después de Cristo y tardío, intermedio tardío y tardío, 1471 a 1535 después de Cristo, en Arica, para Nicota, Chile, de la carrera de doctorado en Antropología, en los términos del artículo 25 de la resolución 380-04 del HCD. Entonces, a consideración los asuntos 20, 21 y 22. Bien, hacemos constar la abstención de Javier Moyano en el asunto número 20 que ha solicitado por el chat. Bien, aprobados entonces los asuntos 20, 21 y 22. Muchas gracias. Continuamos también solicitando el tratamiento en conjunto de los asuntos 23 a 26. Se trata en todo caso de distintos cursos de posgrado que vamos mencionando, que pasamos a mencionar. El artículo, el artículo, perdón, el asunto 23, el expediente 20, 21, 304-099, posgrado en todos los casos, solicitado la aprobación del curso de doctorado, mestizaje y poscolonialidad, aproximaciones críticas a un vector sociocultural de 40 horas, a cargo de la doctora Laura Catelli durante el segundo cuotrimestre del ciclo 20-21, el asunto 24, el expediente 20-21, 320-182, la aprobación del curso de posgrado, el problema de la libertad en la educación, perspectiva y complejidades, de 20 horas, a cargo de la profesora Andrea Díaz Genis durante el segundo cuotrimestre del presente año, el 25, el expediente 20-21, 304-148, aprobación del curso de doctorado, límite afuera y resto, literatura y lectura en George Batall, Michelle Foucault y Judy Butler, de 40 horas, a cargo de los profesores Miguel Dalmaroni, Verónica Estedile Luna y Nathalie Incaminato, durante el segundo cuotrimestre del ciclo 20-21, el asunto 26, el expediente 20-21, 3, 46, 6, 3, 334, perdón, 6, 95, la aprobación del curso de doctorado, arqueología de y con las cosas, a cargo de Andrés Lagens, también el segundo cuotrimestre de este año. Entonces, a consideración, los asuntos número 23 a 26. Entonces, a consideración, el asunto número 27, expediente 332-021, iniciado por el PUC, Programa Universitario en la Cárcel, solicite el aval para la incorporación a la red UNESE, Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro. Ahora sí, a consideración, el asunto número 27. bien, aprobado el asunto número 27, en forma unánime, muchas gracias. los asuntos 28 a 35, se trata de resoluciones de canales al referéndum del Consejo Erectivo. Así que, en primer lugar, pedirles que por el chat manifiesten si a uno de ustedes tiene que abstenerse, y en algún asunto en particular, en alguna de las resoluciones en particular, y están a consideración para ser refrendados, si no hay manifestaciones en contrario, pedido de aclaraciones de ustedes, damos por refrendados los asuntos 28 a 35. Bien, continuamos entonces, refrendadas, toda esa serie de resoluciones de canales al referéndum del Consejo Erectivo. Para conocimientos, eran los asuntos número 36 y 37. El 36 es la resolución rectoral 783-2021, que establece el periodo de receso de invierno para el año 2021. Y el asunto 37 no es un expediente aún, sino un informe gráfico generado dentro del sistema GDE, con el número 342-92, generado por la Secretaría de Coordinación General, pero nos pareció de importancia poner en conocimiento el Consejo Erectivo, la realización de las Jornadas Interdisciplinarias e Interclaustros Filo en Línea, como es su denominación, para pensar la virtualidad entre el 5 y el 6 de agosto, destinado a miembros de la comunidad de la Facultad de los distintos claustros, incluso de la UNC, con inscripciones hasta el 26 de julio en el formulario que allí está disponible. De los asuntos fuera de orden, habíamos quedado, habíamos autorizado la incorporación del asunto número 38. El asunto número 38 se trata del expediente 341-516, iniciado por Secretaría Académica, donde eleva solicitud de prórroga de la vigencia de la resolución de este cuerpo, 192-2020, recordamos que se trata del mecanismo que aprueba la selección antecedente en forma virtual, dadas las condiciones de la situación de crisis sociosanitaria, se va a prorrogar hasta el 31 de diciembre del corriente año. Las otras modificaciones que se propusieron quedan en estudio por parte de este Consejo. Así que, a consideración... Falta consignar la votación de los asuntos 28 a 35, que son las resoluciones ante referéndum. Se expresaron solamente Luna Labat, Pablo Heredia, Paula Seminaria, Diego Mar, y ahí van Gustavo Santillán, Melissa Payaro. Perdón que interrumpa, aprovecho este momento para hacer una pregunta. El punto 41 se elevan de letras los programas de los seminarios en donde consta un seminario donde yo doy clase. ¿Me tengo que abstener ahí o cómo? No me acuerdo cómo era. No, Pablo, porque no los incorporamos fuera de orden, por la dinámica que se dio hoy y fue un momento intenso de trabajo. No están sometidos a sesión, así que no hay problema. Perfecto, dale. Solamente el 38 está incorporado, nosotros seguramente, como quedamos, sabrán por resoluciones de canales a referéndum. Bien, entonces, ahora sí, gracias Pablo Garay. Y está ya formalizado que se aprobaron las resoluciones de canales para refrendar de los asuntos 28 a 35. Y si ponemos a consideración el asunto número 38, 341.506, Secretaría Académica y la Elevadora, donde se solicita la prórroga de la vigencia de la resolución 192.2020 de selecciones antecedentes virtuales hasta el 31 de diciembre del corriente año. Es cierto, también hacemos la formalidad, se toma conocimiento de los asuntos 36 a 37, ya previamente leídos también. A consideración, entonces, el asunto número 38. Leandro, perdón, no sé si aclaraste antes, que lo aclaraste antes, pero ahora en esta administración formal de la votación, el asunto de que no se aprueben los términos en los que corta el orden del día, sino que el resto de las modificaciones propuestas allí, en el expediente, quedan en estudio por parte del Consejo Directivo. Dada esa formulación, va aquí mi voto favorable. Sí, correcto, perfecto. Gustavo quedó ahí medio entre medio de la aclaración anterior. Estamos solamente prorrogando la vigencia tal como estaba aprobado en su momento. Hay otro pedido de modificación, que como dijo Gustavo Santillán, el Consejo ha acordado que vas a ir trabajándolo para considerarlo. No sé si falta todavía, a ver, voy a bajar el chat. Debe faltar todavía algún voto, porque Pablo Garay me ha puesto todavía en el chat que está por aprobado. Así que les pido a consejeros y consejeras. Bien, se aprueba entonces el asunto 38 con esta prórroga de la resolución 192-2020 hasta el 31 de diciembre del corriente año. Bueno, concluido el orden del día, los asuntos a tratar, la decana había pedido una intervención verbal como cierre. Le damos la palabra a Flavia. Bueno, muchas gracias. Es para dos cosas. Voy a empezar por lo más, no sé, organizativo, operativo, político, institucional en esos términos. Solo ponerlos en conocimiento de lo que se está discutiendo en este momento en las comisiones extraordinarias del Honorable Consejo Superior dedicadas a la modificación del reglamento electoral y a la implementación del proceso de elecciones. Si bien lo que voy a decir no ha sido aún formalizado en una resolución y en una votación, pero sí estoy en condiciones de comentar, quizá, y les pido disculpas si es así, hay algunas cosas que en la medida en que se va y se vuelve uno las comenta y ya se las comenté, pero bueno, son parte de un paquete de asuntos, ¿entiendes? Bien, lo primero es este acuerdo que estaría sobre la mesa de que las elecciones se realizan del 18 al 22 de octubre. Lo segundo es que se votaría, pongo en condicional porque estamos en un marco de acuerdos aún no formalizado, pero me parece importante que el Consejo lo vaya sabiendo, en dónde estamos parados en términos de acuerdos. Se votaría durante esos cinco días, del 18 al 22. Ahora, el claustro estudiantil podría votar los cinco días, en cambio, los egresados y egresadas votarían los tres primeros días, junto con el claustro estudiantil, o sea, lunes, martes, miércoles, y los docentes y no docentes votaríamos, mientras siga votando el claustro estudiantil, hasta ese viernes, jueves y viernes. Esto es lo que se está pensando. En este momento estamos en medio de discusiones que hacen a qué cantidad de mesas debería haber, en función de cantidad de votantes por mesa. Bueno, hay un debate pendiente, pero bueno, pendiente con mucha premura, de indicadores sanitarios que es necesario advertir, respetar, se entiende a observar y tenerlos claros y consensuados para la realización de la elección. El otro elemento que es importante es el tema del término de nuestros mandatos, y aquí nuestros se divide, porque la idea sería que si la elección se realiza en ese tiempo, los mandatos de consejeros y consejeras directivos y conciliarios durarían hasta el 31 de octubre, porque el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, asumirían, permítanme esa observación litúrgica, asumirían los nuevos, las nuevas consejeros, consejeras, conciliarios, conciliarios. En cuanto a las autoridades unipersonales, no es tan santo el asunto, y durarían los mandatos hasta el 30 de noviembre, o sea que las nuevas autoridades unipersonales deberían estar asumiendo el 1 de diciembre. Ahora bien, nosotros seguimos con, no sé si ha habido, vos me dirás Leandro, algún diálogo al respecto de la elección en escuelas y departamentos. No, por lo que veo, claro, bien. Porque, Perdón, Flavia. Fíjate vos, ¿no? No, solamente lo habíamos adelantado en su momento cuando teníamos la expectativa de ya llegar a esta fecha con algún grado de definición más firme como por tomar una decisión. Pero no habíamos avanzado en esto. Claro. Pero bueno, nosotros sí hemos tenido como gestión una primera reunión donde hemos informado palabras más, palabras menos de esto que les estamos diciendo en la expectativa de que las escuelas y departamentos vayan anoticiando a la comunidad, al consejo en particular, y bueno, para caminar a las definiciones que tenemos que tomar. Ahora, lo último que yo digo de esto, por lo menos, por supuesto, cualquier consulta que pueda evacuar, estoy a disposición. dos cosas. La primera es que todavía no se ha tomado ninguna definición sobre voto a distancia. Sí, ya sabemos que no se van a usar plataformas virtuales, pero está todavía en discusión, no tenemos los elementos necesarios por el momento de juicio, no han sido provistos aún por las autoridades rectorales de lo que significaría que alguna sección de la elección, me refiero a algún claustro, votara vía postal. O sea, que eso está dando vueltas todavía. Yo el lunes no estuve en la reunión, estuve en el conciliario porque yo tenía que tomar exámenes y no se avanzó nada en ese sentido. Sí, en esto de la cantidad de votantes por mes, es eso. Y lo último es lo que ustedes imaginan, si nosotros tenemos que ir a elecciones, cada unidad académica del 22, del 18 al 22, por los días hábiles que es necesario contar para que se vote el calendario electoral y las modificaciones al reglamento electoral, bueno, si yo no me acuerdo mal de lo que sacó ahí el prosecretario, debería ser el 20 de julio la fecha, ¿sí? de votación. Así que bueno, vamos a ver qué significa eso porque eso para el superior significaría una extraordinaria. Nosotros hemos tenido sesión ordinaria, ya se me hace un día la semana pasada, creo que no, la anterior, ¿sí? Exacto, hace casi 15 días. No vamos a tener sesión ordinaria al menos hasta fines de julio, ¿no? hasta el 27, de manera tal que, o sea, que haya, no tengo la mano del calendario, pero estaríamos por ahí, de manera tal que estamos un poquito así en deadline y habría que tener una extraordinaria para votar el calendario electoral, ¿sí? Lo cual también impactaría sobre nosotros con algo de delay, nosotros nos podemos manejar con un poquito de tiempo, con unos días, pero sobre la base del calendario, porque las escuelas y departamentos si votáramos todos juntos no tienen esa exigencia, pero ya habiendo sido llamado lo que uno hace es confirmar ese calendario, ¿se entiende? O sea que no es una cosa, pero bueno, eso es un poco lo de la cuestión electoral hasta ahora y cómo viene, ¿sí? Y bueno, y después, no sé si al respecto de alguna consulta o observación. Bueno, no, por favor. Sí, dale. No, Flavia, la aclaración que, bueno, si bien como lo conversamos, no formalmente la convocatoria a la elección de autoridades de escuelas y departamentos y sus consejos es atribución de canal, dada la situación de virtualidad y demás, está la intención de ponerlo en conversación con el consejo, como ya les hemos avisado el consejo, entonces, en principio, podríamos tener, si se cumplen estas previsiones, para el 27 de julio, si sesionáramos en esa fecha, como estamos estimando, ya novedades en firme como para hacer la convocatoria a la elección hacia el interior de la facultad, para decirlo de una manera rápida. Eso nada más para que el consejo tenga clara la expectativa con la que estamos pensando, digamos. Está bien, bien. Y después, claro, 26. Lo otro que les digo es en relación, por supuesto, a las propuestas de premio José María Erico, ¿no? Ustedes saben que nosotros y nosotras hubiéramos tenido que otorgar un premio José María Erico en el año 2019 y naturalmente otro en 2020. ¿Qué sucede? Bueno, como ustedes ya saben, en 2019 se produjo el fallecimiento de Juan Pablo. Esa situación, por supuesto, modificó fuertemente los tiempos y los modos y, en fin, los aspectos sustantivos de la vida institucional de la facultad. razón por la cual se prorrogó de algún modo esa presentación. Y luego, el 2020 se plantea esta situación pandémica y ahí entonces se unieron los dos premios, el del 2019 y el del 2020. Lo que nos parece importante es que podamos en estos dos premios recoger esos dos años, ¿se entiende? Por eso la idea de presentar los dos premios, otorgar este el del 2019 y el 2020 ya, el 2021 con este del AI que las situaciones de la vida nos han indicado será un tema que yo estimo debería corresponder a otra gestión dado que esta gestión está con prórroga, ¿no? y bueno, hemos pensado o está esta propuesta que como ustedes ven viene rubricada y viene fundamentada por un amplio colectivo de compañeros, compañeras, colegas dentro y fuera de la universidad, en Marta Zagadín que sería el 2019 digamos y en Silvia Edito Fino que sería el 2020 porque bueno, creo que desde mi punto de vista queda fuera de duda el valor de sus trayectorias vitales de sus trayectorias políticas de sus itinerarios de lucha social de su militancia colectiva de su participación en el orden de todas las causas que nuestra facultad defiende y con las que se ha comprometido históricamente poco manteniendo esa idea de tratar de sostener no es que sea excluyente dar el aricó a gente que no sean de Córdoba pero hemos intentado retomar ese espíritu de premiar esas trayectorias tan valiosas tan ricas tan modélicas de compañeros y compañeras en este caso compañeras de nuestros medios sin que sea excluyente sí pero nos parece importante hacerlo ahora así que bueno tendrán ustedes seguramente oportunidad de sostener un diálogo más profundo acerca de estas propuestas yo creo que ellas este nos honran como facultad ¿sí? como con Ramona este y con todos los otros aricó que hemos tenido ha sido un tiempo difícil ¿no? el fallecimiento de Ramona el fallecimiento de Horacio Horacio González les quiero contar que yo esta tarde en un ratito voy a ver un homenaje de una conversación infinita se llama voy a participar en un pequeño tramo como persona pero también como decana de la facultad con unas palabras muy breves de homenaje a Horacio pero bueno estas pérdidas tan fuertes tan importantes lo que nos ponen en perspectiva es también el significado de estos premios para la facultad realmente las trayectorias las personas y los colectivos que están entramados con esas personas que intentamos premiar que intentamos destacar son valiosas y son entrañables nos hacen como facultad no son no son cosas externas ¿no? forman parte de nuestra vida así que bueno eso simplemente quería comentar gracias bien bueno gracias Flavia no sé si hay algún consejero o consejera que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención en relación en lo que ha dicho Flavia si no damos por terminado y como siempre pero en la ocasión particular de ahora que llevamos cuatro horas y tres minutos de trabajo casi continuos le agradecemos con mucha sinceridad a consejeros y consejeras los presentes sesionando ahora y los que solamente se retiraron en este tramo de la sesión suplentes y titulares pero que también estuvieron trabajando así que muchas gracias damos por cerrar la sesión muchísimas gracias muchísimas gracias por el trabajo que tengan buen día gracias